Eh, que Julián López cuente el chiste de la barra de pan o el de la sal gorda, por favor, dice Raúl Amad en el Twitter. Pero escúchame, me estoy dejando un montón de cosas que están pidiendo que hagas, ¿sabes? Así que, claro, otra gente tiene ahí lo de los vídeos... Pero a mí me gustan otras cosas, o sea, distintas. El chiste de la barra y la sal, yo no los conozco. ¿El de la sal gorda no lo conoces? No. Venga, va, lo voy a contar. ¿El de la barra? El de no, el de la sal gorda. ¿El de la sal gorda lo voy a contar? Claro, ahora me quedo pensando y la barra porque no me la contará. No, pues luego lo ves en YouTube. A ver, ¿el de la sal gorda? No, no, es que me está hablando por línea y me está diciendo el que... Yo conozco ambos chistes, me está diciendo el diseño que está detrás del cristal porque es mejor que estén allí. Eso es lo que llaman la pecera, en la radio, ¿no? Eso es, pero no hay agua ni nada. Yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué le llaman la pecera? Está por seguridad allí dentro. No hay dorso. Están invitando a un... Además, los dos con las camisas esas de... ¿Por qué vais todos con las camisas? Es verdad. De cuadros. Que soy lo uno. Porque los cuadros... Estilizan. ¿Me digas, en serio? Sí, las rayas. Estilizan. Y... Y el chiste... Mira, cuento el de el chiste. Si no me van a decir que es... ¡Moder, no hace nada! Que tío, madre... Parecía muy gracioso y luego le he dicho que es antipático el tío. Le pedimos al que a eso no lo hace. El otro sí que era simpático, el que hizo el pedo. Eh, eh, que la gente... Vale, el chiste es la gorda, pero sin música hay nada, ¿vale? Sin música, Monforte no puede ser. Monforte. A ver si ya tiene que ir para allá, ¿eh? Eh, esto es un... Te tengo presión de mi propio chiste, tío. Es alucinante. Un tío que va a comprar sal, ¿no? A una tienda de sales. Y... Y se acerca al mostrador. Y en el mostrador, pues, la dependienta tenía unos grandes pechos, ¿no? Así como dos cabezas de enano. Como dos balones medicinales. Y un buen escote. Le dice, disculpe, ¿me pone un kilo de sal menuda? Y ella, por supuesto. Entonces empieza a agachar para empezar a meterlo en la bolsa, ¿no? En la sal. Y se le ve todo el escote. Se empieza a poner así palot. Lo que es lo que viene siendo palot. El tío dice, disculpe, me la está poniendo gorda. Y dice, no, no, se la estoy poniendo menuda. Y dice, sí, menuda me la está poniendo.